¡Ey! 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 Jumentud Guerrera, dices tener mucha experiencia, dices ser internacional como tu amigo el vampiro, ahora se dicen luchadores extremos. ¡Ey! ¡Despierten! ¿Sí? Ustedes son unas patrañas como luchadores, ¿sí? No digan lo que no son, a lo mejor son internacionales, pero luchadores como Chesman jamás lo van a hacer. Yo les vengo a parar hasta aquí, ¿sí? Porque ya me tienen hartos los dos. Juan Tutti Guerrera, si no sales de esa jaula, tu caballera va a estar en mis manos, ¿sí? Vampiro canadiense, cuídate, me estás atacando traición, no juegues conmigo, y si juegas, te vas a quemar, porque esa caballera también estará en mis manos. Triple Manía 20, 5 de agosto, esa noche, se cubrirá de rojo y se teñirá de sangre, porque Chesman saldrá victorioso de esa jaula. El primero en aparecer es el estilo Strong Style D, el ganador de quien pinta para la corona. Pero no solo eso, ha sido llamado para la facción Los Perros del Mal. Le dedica su pantalla a toda la gente de Toluca. Aquí está, la revelación muda, ¡Vaga! ¡Vaga! Y ahora, aquí viene un hombre que posee muchos plazones que ha pertenecido a los mejores grupos de la lucha. Es campeón de parejas y hoy es campeón de Toluca, con ustedes, Don Chisman. Él es un mega, mega, mega ídolo. El nuevo campeón de peso crucero. El domador de perros traidores. Ya sufrió la traición de alguien en quien confiaba. Pero hoy lo va a enfrentar y lo tendrá cara a cara para ganarle. Está aquí, llegó la justicia, con ustedes, Juventud. ¡Justice Guerrera! Señoras y señores, presentamos al rock más oscuro que hay en la lucha libre. Toluca recibe al más grande ídolo de los noventas. Aquí está, Bampino. En una batalla que será de poder a poder, llena de revanchas, llena de traiciones. ¡Lucha no! ¡Ah, caray, qué está pasando! ¡Llega Doria! Y le damos la bienvenida, nada más y nada menos que a dos personalidades. Aquí está el CEO de la AAA, el abogado Dorian Rondán, acompañado de su amigo inseparable, la leyenda viviente Conan. Voy a decir algo rápido, Sherman, Sherman, se lo prometí, tirantitos, solo para que sepan, si alguien, si alguien protege a los luchadores de esta compañía, soy yo. Y las últimas semanas has agredido a Sherman sin estar programado. Eso es cierto. Acabamos de ir con la policía y levantamos un acta, así que oficiales, por favor, les voy a pedir que pasen a detener a este individuo. No tiene nada que hacer aquí. Que se lo lleven a ese individuo, que se vaya. Si Dorian dice es que tiene razón. Y se lo van a llevar, ¿eh? Se lo van a llevar los gendarmes. Me gusta, me gusta la actitud de Dorian Rondán. ¡Te lo dije, Bampino! Conmigo nadie se mete y con nuestros luchadores tampoco. Y si te haces que eres un luchador que respeta la ley, te voy a pedir que respetes a estos oficiales. Mirá nada más lo que son las cosas. Fue un ataque premeditado lo que le hiciste a Sherman. Un ataque premeditado. ¡Lo lesionaste! Bueno, en esa ocasión entró a defender a alguien. Pero no estaba programado. Y en tanto es una arbitrariedad, intransigencia, un acto de mala fe, alevosía y ventaja. Te faltó decir vandalismo, ¿no? Es vandalismo luchístico, es bullying luchístico. ¡Apréselo! No, no, no. Es un criminal. Yo creo que no es para tanto. ¡Mira al vampiro! La oscuridad. Ahora encima quiere golpear a Dorian. También. Hace un lado. Hace un lado. Se tendrá que ir este señor. Ya se lo lleven. Bajen la música. Como siempre, como siempre, haciendo su show, todos ustedes haciendo su show, que metiéndose en las luchas, saben perfectamente que el señor tiene una rivalidad con el otro señor. ¿Sí? Tú no te preocupes, vampiro. Vampiro. No hay problema. Ahorita van por ti. Tú no te vas a ir. En México se respetan. Y oficiales les voy a pedir que retiren a este señor del lugar. Que se lo lleven. ¡Qué bueno! ¡Me vale! ¡La ley es que lo respetan! Creo que se pasó, Dorian. ¡Se pasó, Dorian! Es correcto. Mira, si alguien se mete. No una vez. No entres a tu casa. No, no, no es la forma. Aquí no entró a su casa. Entró un cuadrilátero. Que es algo público. Quedarte solito. Pues te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa. Y ahora, ya saben, ¿a quién es Dios? El licenciado Joaquín Valdán. O me hubiera dejado solo, ¿eh? Nadie lo esperaba. Pero está de regreso a las pantallas de la televisión. Con ustedes, el elegido. Bueno, ¿qué resistimiento le están dando el elegido? Está interesante con la salida de este caballero. Entonces, ¿cómo queda esta batalla? Juventud Guerrera y el elegido contra Daga y Chesman. Agárrense, agárrense bien de la brocha, que voy a quitarles. ¡Tarán! ¡A una caída! Señoras y señores, arranca esta batalla de forma natural. Sí, señor. Sí, señor. Pero, por supuesto, este es Justice, el hombre que trae las playeras originales. Él las trae de Francia. Así se las gasta Justice. Y Chesman, el asesino de la luz roja y daga. Ahí también lo ves con esa bonita rivalidad. Con este pique. Y lo ayuda a Chesman. Chesman, bien aplicado con furia. ¿Y sabes qué? ¿Qué sabes qué? ¿Qué? ¡Van, man! Sí, señor. Sí, excelso. ¡Excelso! Lo tiene, lo va llevando Daga poco a poco. ¿Sabes qué le pasó al vampiro? ¿Qué le pasó? No permiso. Híjole. Tiene la suave. Bueno, pues sí, ahora sí. No permiso a ese joven. ¿Y qué hace Chesman? Elegido, pues, es el menos culpable. Él lo trae de la manga, como siempre, licenciado Joaquín Roldán. Aquí en el estado de México de Toluca. Con esta gente. Esta gente brava, bonita. Pero finalmente que le sabe que le encanta la lucha libre triple A. Es emocionante. La doble Nelson. Bien, Daga, aquí jalando. El bello público. Que dice... Que dice, Daga, Daga, Daga. Bueno, señoras y señores, el público se pone del lado de un bando. Y eso me parece que ya... Agarras de pistón perfectamente de Juice Button o de Justice. Lo que dice su playera. Buena idea esa de Justice siempre inventando. Y le deseamos siempre lo mejor. Es el nuevo campeón por ser tijeras voladoras. La gente lo agarra bien, ¿eh? Sí. Trae calorcito. Trae calorcito. Esto, esto. Cuando le pregunten a usted, ¿cuál es la diferencia de un luchador? Entre el elegido y Justice es el calor. ¿Sí? Nada más. Ya lo dijiste. El calor. Este lo tiene Justice. Dándole a Chessman. Lo siente y hace vibrar este escenario. Ahora el elegido con Daga. Hay que ver el tonelaje del elegido. Sí, sí, sí. Así es. Si usted quiere contratar a Justice y a Daga, llévese gratis al elegido. Solo marque estos teléfonos. Gratis. No, no creas, ¿eh? Es carito el elegido, ¿eh? Es que gratis es caro. Si se cotiza. Sí, no seas impertinente. El elegido hoy por hoy de lo bueno. No te cae bien porque es buen técnico. Es buen técnico y por eso lo odio. Porque además todas las mujeres que deben sacarse una fotografía con el elegido. Pero eso a Chessman le tiene sin pendiente porque es más luchador que cualquiera que le pongan, incluyendo a los que estás pensando. Daga, sabe que arriba no le va a hacer nada. Por eso bien fue abajo, pero aquí lo espera, el reguilete y después la quebradora. Y le repite, le repite ahora nada más con pura quebradora. Pero Chessman dice, espérame, ¿dónde vas? ¿Dónde vas elegido? ¿Serás de Monterrey? Yo soy de Villa Nicolás Romero. En efecto, hay, hay, hay diferencias. Hay niveles, diría, elegido. Bueno, no hay que olvidar, amigos, que Daga, al convertirse en perro, como consecuencia de la transición sobre Justice, hoy está apareciendo como parte justamente de esa facción tan rabiosa y tan malévola y tan exitosa. Los perros del mar se le iban en doble, doble spear, pero muy bien elegido. Agazapándose perfectamente. Ahora sí, castigando con una patada sobre Daga. Iba a bailar, pero todavía le alcanza, le alcanza el tiempo para bailar. Enseñarle algo de sus últimos pasos. Y ahora esto es para las mujeres presentes aquí en el Estado de México en Toluca. Viejas calientes. Sí, creo. Y ahora, ¿quién baila? Justice. Justice, le baila también. Toda esta gente les gritó, hombres y mujeres. Las mujeres elegidas. Juventud, juventud. Y los hombres a la gasto. Para que se vayan repartiendo. Está calientito esto. Me gusta la palabra, el término que acabas de utilizar, mi querido Tato Zúñiga, porque un luchador tiene que ser así, así calientito, para tratar a Chesmar, al asesino. Este asesino de la luz roja que no se anda con miramientos y lo lleva, lo enreda perfectamente. ¡Justice! Ahí con un Super 9. Perfecto. Calando a manera de Drive. Y ahora, ¿qué hace Justice? Justice, juventud, guerrera. Soy tu ídolo, le grita la fanaticada a Super Rodillazo. Y ahora viene Daga. ¡Perfecto! Acompasando el ataque, pero se equivoca de cliente. Sí, 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 pero pues así se fue en el impulso, Daga, pero la rivalidad que siga creciendo. Vimos el rostro de este joven Daga, que un triunfador. Empezar con el pie derecho en lo que hagas, yo creo que ya vas ganando siempre 1-0. Y tener el trofeo, ¿quién pinta para la corona? Ya lo bajó Justice. ¡Oh, qué patadón le acaban de poner en la mera cabeza, Daga! Con eso se va a quedar fuera por el momento. Cuidado, quiere regresar, pero nada. Ahora Justice se lleva con doble face buster a Chisman y a Daga. Decías muy bien que empezó su carrera con la pierna derecha, Daga. Sin embargo, tiene que aprovechar su strong style, que es lo más peligroso en su estilo. Y por supuesto, demostrar que es más que Juventud Guerrera y más que cualquiera que le ponga en frente. Sí, cada vez tiene más repertorio, tiene más castigos. Los va elaborando, los va perfeccionando y es lo que le está valiendo. Ahora Chisman es un hombre ya con experiencia, que es carismático, que ha tenido muchas cosas, logros importantes y que es consentido. Dice que no le den la mano. Dios no se la daría el elegido. No sé qué tienes contra el elegido, pero el elegido es un joven carismático. Mira, mira nada más, estos raquetazos, hasta acá se oye. Se dan con todos esos golpes. Vaya que tiene la mano pesada el elegido. Corpulencia, tamaño. Y obviamente, ganas de seguir triunfando en los cuadriláteros. Se lleva la Chisman. Uno, dos, 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 tejiendo una escalera perfecta. ¿Y ahora qué? Pretendía sorprenderlo con patada. Más una cargada de bombero que tiene ahí para someter. ¡Ah! Elegido uno. ¡Dos! No permiso. Ay, qué buena cargada de este bombero, del bombero Pérez. Que lo hace, pero lo hace con una fortaleza. Además, le come ese tiempo. Ese tiempo. Mira nada más la patada con giro. Bien, bien, se deja sentir este justice. Spinning kick, también le puedes decir, mi queridísimo, de Marañez. ¿Sí? Spinning kick. Ya lo dices, ya lo dices. Gracias, camarito. Es que todo lo que me has enseñado tú y el señor Miguel Fonseca, ahora aquí tienes a Daga. Con el strike style ahí en el vuelo de quien tiene más poder. ¡En la mano derecha! Austin repite y una y otra vez lanza ataque. Bien, muy bien por Daga. Se defiende con el antebrazo. O sea, es que hay que decir que Daga está verde. Está verde, pero con unos grandes recursos. Sus castigos más, ya decíamos. Mira, mira cómo maneja. Cómo maneja los antebrazos Daga. Pero le contesta inmediatamente Justice. Muy bien. Ahora con más patadas. Primero, fíjate que tiene una muy del estilo Daga, al estilo de la filo. Ahí está, mira. La filomena que en la antigüedad los cánones clásicos la llamaban así. Pensé que ibas a decir, los cavernarios. No seas así. No seas así. Mira. Los cavernícolas le llamaban así. Daga, Daga va a buscarlo. No seas milana y aquí están los dos. A ver. Los dos como auténticos gallos de pelea. ¡Ah! ¡Sobre la ceja! Es un brain buster. En realidad es un castigo directamente a la cabeza, al cerebelo. Pues, pero, ¿cómo lo bajó? ¿Cómo lo bajó? Y no lo piensa. No lo piensa. Y no lo tenía. Obviamente, lo que se le va presentando, lo que va manejando, es lo que va saliendo. Va fluyendo. ¡Ah! ¿Qué va a hacer? ¡Elegido! 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 Pues, ahí está. Ahí lo tienes. Quería volar y no permiso. Sí, es cierto. Es cierto. Se toma el tiempo. El tiempo necesario. El asesino. El asesino. ¡Ah! Pero le contesta maravillosamente Justin. Es algo... Es una variante de la stoner. La stoner. Pero apoyándose con la tercera cuerda, que todavía es más dolorosa. Y ahora... Todo duele, hermano. Ah, mira, esta. El DDT, pero... Ah, sí, muy al estilo. El corto, ¿eh? Sí, DDT, así, pequeñito, claro. Claro, mira, bien. Lo tapa, lo tapa. Y dice que no, momento, ¿dónde vas? Tirante el momento. ¿Sabes qué le dijo el tirantitos? No permiso. ¡Ah, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien, mi querido Manuñé. Perfecto. Saludos a la gente de Tacuaya que nos ve en el Distrito Federal. Igualmente a toda la gente que nos ve allá en Tampico, Tamaulipas. Estaremos el 10 de agosto en el centro de convenciones de Tampico. Centro de convenciones de Tampico. Saludo a todas las señoritas de Tampico. Y a las que no son señoritas también, saludos. A todas por igual. Señoras y señores, es un placer servirles otra vez el triple A sin límite. ¡Débete! Vamos a ver ahora. Cuenta uno. ¡Oh! ¡Si no permiso! La gente se molesta porque querían ver ganar a Justice, pero eso va a tener que esperar, señores y señoras de Toluca. ¡Qué gusto estar en esta gente, entre esta gente que realmente ama. Es gente de lucha. Sí, así es. Exactamente, ya lo dijiste. ¡Mira qué viene! ¡Qué viene! ¿Qué está preparando Justice? ¡Justice! ¡El 450 Splash! ¡Pero no encontró a Chesman! ¡No permiso para llegar! Ahora, con las famosas superkicks, eso es algo que inventó el mismísimo Conan en los Estados Unidos, lo puso de moda. Y al decir Conan, badaje de lucha libre. ¡Respetos al comandante Conan! ¡En ese robo! Sí, así es. Así es. Ahora, su comportamiento ya no comulgo. Que podamos discutir sobre su comportamiento, ha sido para la lucha libre como el pelé del fútbol. Un parteaguas, exactamente. Un parteaguas. Porque ya tenemos al Messi de la lucha libre, que ya sabes que es el Messi. ¡Mira, lo tiene ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El Laura Carrana lo tenía y va a ser el fin! Lo que dice la señorita, Chesman, eres el mejor. ¿Y qué me dices de Justice? ¿Qué me dices? ¡Oh, Justice trae! Mucha fuerza en este regreso sensacional. Con tal fortuna que ahora se ha convertido ya en el nuevo campeón crucero. Señoras y señores, en el duelo. ¿Quién va a ganar? ¡Ah! ¡Quebradora, quebradora, quebradora para Justice! ¡Viene el jodeo! ¡Uno, dos! ¡No, permiso! Y se enoja, se enoja, se enoja Chesman, pero él está, él está en el rumbo correcto. Él está haciendo una buena lucha. Esto se siente, se siente. Chesman está haciendo un buen trabajo. Le contesta. Ya debilitado. Justice ya sin fuerza, también hay que decirlo. Está mermado. Esto lo tiene que aprovechar, quebradora en todo lo alto. Chesman, Chesman, Chesman lo baja, se acaba. Se acaba, lo tiene que tapar, lo tiene que tapar. No hay quien lo resista. Chesman se lleva la lucha. ¡Bien por Chesman! ¡Qué buena, quebradora! Señoras y señores, Chesman está preparado para la Triplemanía 20. O sea, el 5 de agosto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cárbara, Cárbara. Estos son los pequeñines que usted debe invitar a la Triplemanía 20, le decía yo, cerca del Metro Ferrería. Esta es la gira de las estrellas Triple A sin límite, 27 de julio, Querétaro, Querétaro, Auditorio José María Arteaga. Los invitamos a que nos acompañen 27 de julio, Querétaro, Querétaro. Y además, nadie puede faltar, Triplemanía 20. El día ha llegado, 5 de agosto, México, Distrito Federal, Ciudad de México, cerca del Metro Ferrería. Y nos vemos en la gran fiesta Triplemanía 25 de agosto, México, DF. Y el 10 de agosto, iremos a Tampico, Tamaulipas. Y nos vemos en el Centro de Convenciones de Tampico. 10 de agosto, Tampico, Centro de Convenciones de Tampico. Lucha libre, Triple A. Más adelante en Triple A sin límite. El campeonato latinoamericano Triple A ante el monstruo Abyss.